Misterio en el barco perdido Con Gary Cooper y Charlton Heston ¿Cuál era la verdad sobre Gideon Pats? ¿Cuál es la historia sobre su misterioso barco? Me ha propuesto hacer el naufragar el barco, ¡estáos! ¡Qué punto! ¡Asqueroso embustero! Yo en su lugar no procedería así conmigo Supongo que si yo tuviera un historial como el suyo, también procuraría fanfarronear como él Usted, capitán, sería capaz de decir cualquier cosa De culpar a cualquiera, de lanzar acusaciones gratuitas, de mentir y de hacer lo que sea con el único objeto De absolverse a sí mismo de la gran responsabilidad de haber perdido otro barco Pero el señor Higgins, lo mismo que el timonel Jules, declaran que usted se encontraba en el puente ¿Eso es cierto? El suspense y el drama se pasean por las cubiertas del Meridia La historia naval que sobrecogió a millones de lectores Cobra vida en las pantallas Misterio en el barco perdido La historia naval que sobrecogió a millones de lectores La historia naval que sobrecogió a millones de lectores